Por su amor Pero sé que alguien puede hacer lo mismo por mi amor Entonces nadie va a romperme el corazón Pues tú lo hiciste y te largaste junto a él Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Pintando las paredes con tantos recuerdos Rayándome la vida con tanto silencio Porque hace mucho tiempo que ya no te tengo Y es que un maldito imbécil me robó mis sueños Tengo herido el corazón Y me sangra la canción Ya no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Mi sentimiento Mi sentimiento Y con cariño Y con cariño Para Víctor Márquez Por tu amor no vuelve Mi sentimiento Mi sentimiento Y con cariño Mi sentimiento Y con cariño Y con cariño Y con cariño Y con cariño Por tu amor renuncié a mi vida por vivir tu vida Rematé mis sueños por vivir tus sueños Y hoy te largas y además te das el lugo de contárselos a él Te odiaré, si no vuelves no hay remedio te odiaré Y aunque parezca absurdo al tiempo te amaré Pues está claro no puedo vivir sin ti Y si tu amor no mueve el alma irá a buscarte lejos de mi cuerpo Cargando dos balitas llenas de silencio Llorando del fracaso porque no te tengo Y es que un maldito imbécil me robó tus sueños Tengo herido el corazón y me sangra la canción Ya no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve el alma irá a buscarte lejos de mi cuerpo Cargando dos balitas llenas de silencio Llorando del fracaso porque no te tengo Y es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo Tendré que conformarme con fotografías Tendré que hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que iré a buscarte lejos de mi amor Y todos los momentos que iré a buscarte lejos de mi amor Tendré que conformarme Tendré que conformarme Tendré que conformarme Si tu amor no vuelve Si tu amor no vuelve Muchas gracias Gracias por ver el video